¿Quieres aprender a crear GIFs que poder utilizar como felicitaciones navideñas, felicitaciones de cumpleaños, promociones que poder utilizar en tus redes sociales? En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerlo con Canva y además vamos a conocer más trucos sobre esta herramienta de diseño online y gratuita que nos va a permitir hacer esto y mucho más. Si quieres aprender a utilizar Canva y además seguir aprendiendo sobre otras herramientas que te van a servir en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos como este todas las semanas. Pero ahora, quédate que empezamos. Vale, pues para hacer nuestro GIF lo que vamos a hacer es entrar en Canva. ¿Vale? Sabéis que Canva es un programa online que nos permite hacer diseños de manera muy fácil, o sea sin ningún tipo de conocimiento profesional, etc. Entonces es muy útil y por eso vamos a utilizarlo. Si no sabéis lo que es Canva, ¿vale? Yo ahora voy a ir guiándoos poco a poco, pero también lo que voy a hacer es dejaros por aquí el vídeo en el que os explico cómo usar Canva para que podáis familiarizaros con la herramienta si aún no la conocéis. Entonces, para crear nuestro GIF podemos o bien venirnos aquí para elegir el tamaño que nosotros queramos, ¿vale? Porque podemos hacer GIF de cualquier tamaño o si queréis un diseño con unas medidas específicas, venís aquí a crear un diseño y le dais aquí a tamaño personalizado, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, voy a elegir 400x400 que es el tamaño cuadrado para nuestro ejemplo. Pinchamos aquí y se nos va a abrir lo que es nuestro Canva en blanco. Veis además que como es Navidad, pues vamos a tener algunas plantillas navideñas y si no, tenemos aquí muchas otras para poder montar nuestro GIF. Por ejemplo, ¿vale? Yo en mi caso vamos a hacer uno de cero, ¿vale? Que así lo vemos, vamos a hacerlo rápido. Lo primero que vamos a hacer es escribir Feliz Navidad. Para insertar texto, sabéis que bien os venís aquí, pero un atajo, un truco que os doy es que si le dais a la T, os aparece aquí ya el texto directamente para escribir. Entonces, vamos a poner aquí, Feliz Navidad, vamos a darle colorcito a esto, por ejemplo, vamos a elegir que sea azul. Sabéis que desde aquí, desde la esquina, podemos modificar el tamaño. Lo colocamos aquí, guiaros siempre, o sea, haced uso de las guías que os aparecen. Bueno, a ver, lo muevo un poquillo. ¿Veis el cuadrado rosa? Pues utilizadlo para que los textos os queden en cuadrados. Una cosa que os quiero enseñar nueva, ¿vale? Es que si os venís aquí a efectos, hay un efecto nuevo que es el efecto curvar que nos va a poner nuestro texto en curva con el tamaño que nosotros queramos, ¿vale? Si veis aquí la circunferencia se va haciendo más grande, más pequeña, podemos, no siempre, ¿vale? Necesitáis letras suficientes para cerrar el círculo. Y si lo hacéis hacia el otro lado, os lo sube, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si lo colocamos aquí así, Feliz Navidad. Recordad que dentro de los efectos tenéis aquí muchos más, ¿vale? Para que podáis elegir otro, pero ya os digo que para este caso, vamos a darle aquí, CTRL-Z, porque yo quiero que sea así en modo curvo. Vamos a venirnos aquí a elementos y en este caso, por ejemplo, vamos a buscar, mira, aquí está, Christmas. Vamos a ver qué cosas tenemos. Tenemos cosas muy cookies. Veis que aquí tenemos todos los elementos, a ver si se me cargan, que están relacionados con la temática navideña y lo único que tenéis que hacer es seleccionar el que queráis, ¿vale? Pues, por ejemplo, este de aquí, que es muy navideño. Lo vamos a poner así. Lo colocamos. Ahora, otro truco, ¿vale? Para que os queden las cosas con mucho más dinamismo. Si os venís aquí a la parte de filtros, vais a poder elegir si queréis que sean objetos estáticos o animados. Para, además, los que no tenéis Canva Pro, podéis aquí seleccionar aquellos que son gratis y así os evitáis que luego, cuando os lo vayáis a descargar, no os lo dejen. Los que sois Canva gratis, si tenéis alguna duda sobre qué es a lo que tenéis acceso con la versión Pro, si merece la pena o no, os dejo por aquí el tutorial en el que hago la evaluación sobre los aspectos de Canva Pro que merecen la pena, ¿vale? Para que valoráis si es una opción que os interesa o no. Voy a dejarlo y le vamos a dar a filtros. Veis que ahora con esto, todos los objetos que me aparecen se mueven, ¿vale? Y esto va a hacer que nuestro GIF, no solo, en este caso estamos haciendo, por ejemplo, una felicitación de Navidad, pero vamos, que os va a servir para cualquier cosa, ¿vale? O sea, que si no es Christmas y es Summer, veis que aquí tenéis elementos relacionados con el verano o si es felicidades, por ejemplo, aquí tienes con gratis, en fin, buscad lo que os haga falta, ¿vale? Vamos a volver al Christmas o a Navidad, vamos a ponerlo aquí en español, Navidad. Vamos a poner, por ejemplo, estas bolitas por aquí, vamos a poner el Navidad este al fondo, sabéis que para moverlo os venís aquí a los tres puntitos, posición, le dais atrás y ya estaría. Y ahora vamos a subir nuestras bolitas aquí, esto vamos a ponerle un poco de transparencia, vamos a poner esto un poquito más grande, así. Vamos a probar algo nuevo, vale, pues vamos a elegir, por ejemplo, esto, este fondo, ¿vale? Vamos a ponerlo atrás. Y el feliz Navidad lo ponemos en blanco. Esta sería nuestra primera imagen, ¿vale? Ahora, para animarla, ¿vale? Para darle efectos, nos venimos aquí, pinchamos fuera, ¿vale? Porque si tenéis, si pincháis en alguno de los elementos de dentro, nos va a aparecer aquí lo que nosotros queremos, que es la parte de efectos. Entonces, pinchamos fuera y le damos a animar. Veis que aquí en animar tenéis todas las opciones. Fundir, quedaría así, paneo, se ve así, subir, tenéis la opción de rodar, sello, cortina, pop, neón y armado, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, voy a ponerle fundir, que me gusta más. Este es nuestro primer, nuestra primera, nuestra primera imagen, ¿vale? Y queremos tener una igual, la vamos a duplicar, en la que en vez de feliz Navidad y en vez de esto, vamos a poner aquí. Voy a subir esto, ¿vale? Porque quiero que esta sea la primera imagen, que esto sea así y luego que tengamos aquí estas bolitas, ¿vale? Vamos a, voy a poner esto más negrita porque me apetece aquí en nuestra bol. Vamos a meterle aquí, ya os digo, ¿eh? Recordad, siempre pinchamos fuera para que nos salga la parte de fundir. Por ejemplo, este. Si queréis que el efecto, o sea, que la animación se os aplique en todas, le dais aquí a aplicar a todas las páginas, ¿vale? Si no, le dais a la que queráis. Ahora, además, importante, también veis que aquí tenéis 5 segundos en esta diapositiva y tenéis 5 segundos en esta otra. ¿Cómo ver cómo os queda y si 5 segundos por diapositiva es lo que os interesa? Le dais aquí. Veis que tarda mucho rato, igual los 5 segundos son demasiados. Feliz Navidad. Vale. Le damos a cerrar, vamos a hacer que dure menos tiempo. Pinchamos fuera. Aquí, o sea, no hay un truco, ¿vale? O sea, tenéis que vosotros medir qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no. Ya no me voy a liar mucho más para que lo podáis ver. Vale, con esto ya lo tendríamos, ¿vale? ¿Cómo tenemos que hacer ahora para descargarnos esto en formato GIF? Nos venimos aquí a descargar y en tipo de archivo tenéis aquí abajo, ¿veis? GIF clip corto sin sonido. Le pinchamos, seleccionamos si queremos que sean todas las páginas o no y le damos a descargar. Vale, veis que ya lo tengo aquí. Lo tenemos aquí descargado. Le damos botón derecho y en mi caso lo voy a abrir con Chrome para ver cómo queda. Y veis, quedaría así, de esta manera. Si yo quiero enviarlo en un email, si no sabéis utilizar Gmail y queréis conocer las funcionalidades básicas, os dejo por aquí también un tutorial. Os tenéis que venir aquí a insertar imagen, ¿vale? No os vengáis a adjuntar archivo porque si le dais a adjuntar archivo os lo va a mandar como un adjunto, no os lo va a insertar. Le dais a subir, seleccionar fotos para subirlas y lo seleccionáis, ¿vale? Es este. No le he cambiado el nombre que tendría que haberlo hecho. Y ya lo tenéis insertado dentro de vuestro texto. Entonces simplemente aquí, feliz navidad y cuando lo reciba la gente vais a ver cómo lo ve. Antes de acabar, un truco, ¿vale? A lo mejor no queréis enviarlo en formato GIF sino que queréis hacer una felicitación navideña en vídeo. Con esto mismo os podría valer, ¿vale? Y os venís aquí a música, le dais aquí a navidad, jingle bells, por ejemplo. Venga, vamos a darle aquí a jingle bells. Vamos a darle aquí al play. Y lo que tendréis que hacer es descargarlo, pero en este caso os lo tendréis que bajar como vídeo MP4, ¿vale? Porque si os acordáis, GIF no llevaba sonido. Y con esto tendríamos dos formas muy dinámicas de poder crear contenido que ya os decía, podéis compartir en vuestras redes sociales o podéis simplemente mandarlo como adjunto en los emails que mandéis para darle ese toque de dinamismo y diversión. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya resultado de utilidad. Si ha sido así, ya sabéis, dadle un me gusta, dadle un like. Si queréis comentar cualquier cosa, dejádnoslo en la sección de comentarios. Y si queréis aprender sobre Canva y otras herramientas que os van a servir en vuestro día a día en la oficina, no os olvidéis de suscribiros al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Aprovecho también para desearos a todos feliz Navidad y que disfrutéis muchísimo de estas fiestas. Os dejo como siempre otros tutoriales por aquí para que podáis seguir aprendiendo. Y os espero en el vídeo de la semana que viene, que va a ser un vídeo muy especial. Nos vemos. Adiós.